Música Como ya ocurriera en octubre, noviembre ha estado protagonizado por multitudinarios festivales que han contado con gran aceptación por parte del público. En este especial de nuestro informativo, resumimos esta y otras noticias destacadas del mes de noviembre. Comenzamos el mes asistiendo a la vigésima edición del Festival Internacional de Teatro de Cazorla, en el que la localidad jienense se convirtió en un enorme escenario con la participación de más de 30 compañías nacionales e internacionales. Unos días más tarde se celebraba en Córdoba el vigésimo primer concurso nacional de arte flamenco que celebró su 60 aniversario con un nuevo récord de participación. Casi paralelamente a este concurso, Almería acogía su Festival de Cine con espacios pensados para el encuentro y la reflexión de profesionales, historiadores y críticos de cine. Y el último de los festivales al que hemos asistido durante noviembre nos llevó hasta Granada para sumergirnos en el universo mágico del decimoquinto festival Ocus Pocus que bajo el lema Construyendo Magia ofreció una gran variedad de espectáculos de ilusionistas y compañías nacionales e internacionales de este arte. Pero noviembre ha sido también el mes en el que la popular serie de Juego de Tronos volvía a Andalucía para rodar. Entre otros lugares, el castillo de la localidad cordobesa de Almodóvar del Río sirvió de escenario para la grabación de algunas escenas de la séptima temporada. Y finalizamos el mes desvelando una de las noticias más esperadas de la temporada, la apertura de la estación de esquí de Sierra Nevada. Todo un acontecimiento para los amantes de la nieve que pudieron disfrutar de descuentos especiales para sacar el máximo partido a la estación el día de su apertura. Un mes, por tanto, que supone la antesala al invierno andaluz en el que, como en el resto del año, Andalucía ofrece lo mejor de sí para dar la bienvenida a la estación más mágica del año. Gracias por ver el video.